Aleluya, Dios de Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga a más. Amén. Voy a cantar. Para la gloria de Dios. Señor Dios. Yo tengo un gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma. En mi ser. Son como amigos. ios de agua viva. ios de agua viva. ios de agua viva. En mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma. En mi ser. Son como Pros de agua viva. ios de agua viva. Dios te ha Uhh Yo te vi anda, yo te vi anda en mi gen, yo como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi gen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aleluya. 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 el Señor, aleluya, el Señor se mueve en medio de la alabanza gloria a Dios, aleluya ahora gloria a Dios, vamos a pasar a nuestra hermanita Vivi con el coro de la ofrenda gloria a Dios, aleluya gozo, gozo gozo yo quería pero no gustaba donde no lo había gozo, gozo gozo yo quería pero no gustaba donde no lo había pero dijo Cristo esa voz que la vida sin miedo de gozo lo es que yo quería pero dijo Cristo en la voz de la vida sin miedo de gozo lo es que yo quería porque yo no quería si yo no quería pero no gustaba donde no lo había gozo yo no quería pero no gustaba porque yo no quería pero no gustaba porque yo no quería pero no gusto en la voz de la vida sin miedo de gozo lo es que yo no quería pero no gustaba pero no gusto en la voz de la vida sin miedo de gozo lo es que yo no quería pero no gustaba porque no lo había pero dijo Cristo en la voz de la vida sin miedo de gozo porque yo no quería pero no gusto en la voz de la vida sin miedo de gozo pero no gusto en la voz de la vida porque yo no quería pero no gusto en la voz de la vida pero no gusto en la voz de la vida sin miedo de gozo aleluya aleluya hermanita amén me la siga usando para la hoja y la gloria del Señor aleluya gloria a Dios aleluya vamos a pasar todos los niños vive Cristo El versículo tema es Mateo 19, 14. Y dijo Jesús, deja a los niños y no se los olvidar, porque de los tardes y del reino y de los cielos. Nosotros somos los niños cristianos, en ventajeros para mañana. Nosotros estamos despejando, preparando, para después bailar muchas horas. Nosotros somos los niños cristianos, en ventajeros para mañana. Nosotros estamos despejando, preparando, para después bailar muchas horas. Nosotros somos los niños cristianos, en ventajeros para mañana. Nosotros somos los niños cristianos, en ventajeros para mañana. Nosotros estamos despejando, preparando, para después bailar muchas horas. Nosotros somos los niños cristianos, en ventajeros para mañana. Nosotros estamos despejando, preparando, para después bailar muchas horas. En ventajeros para mañana. Nosotros somos los niños cristianos, en ventajeros para mañana. Yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo que hay más eres. Y al finalianinho, solo a las tu scalable. Amén.